Soy un hijo de obrero y del barrio Que soñaba con escenarios Para cantar mi canción A todos lados pedaleando La piel quemada por el sol Y una emoción que me acompaña a donde voy Soy un delivery 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 Soy un delivery 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 Y siento que pasa el tiempo Pero sigo en todo momento Estamos siempre buscando Llevando, trayendo el cuerpo Dicen que la vida se pasa Por eso soy algo de mi casa Buscando algo de confianza Nunca pierdo la esperanza Y puedo ver Un día de estos, por supuesto, ya no va a hacer Y un camino nuevo hay por recorrer Dejando casas y más casas, lo que hace bien porque Soy un delivery, na-na-na-na Delivery, na-na-na-na-na Soy un delivery, baby, baby, baby Delivery, delivery Soy un delivery, baby, baby Delivery, delivery ¡Suscríbete al canal!